Luis López que tiene la salida por el costado de la izquierda. Ociel de la Cruz se metía en problemas. Otra vez esférico para de la Cruz. Toca en corto para donde aparece Rodrigo Lugo. Salvador Manríquez hacia el costado de la derecha. Por allá presiona Jacob Morales, el hombre más adelantado de los Pumas. Lo toma con calma, ahora es el capitán Víctor Torres. Torres con un trazo hacia el centro. Esta puede ser interesante, error en el sector defensivo. Viene Dorados, esta puede ser el disparo y el gol. Gol. Gol de conjunto sinaloense. José Zúñiga.